Mi nombre es Santiago Burghi, soy cantante, tenor y estoy realmente muy honrado de haber sido invitado a participar de esta serie de sinfonías de Alexander Scriabin. Mi nombre es Guadalupe Barrientos, soy mezzo-soprano y voy a cantar la primera sinfonía de Scriabin. Yo formo parte de una camada de una generación de artistas que se formó en este teatro, que hizo sus primeras armas en este escenario. Hemos crecido mucho y hemos visto el desarrollo del teatro a lo largo de los años. Estoy muy contenta de volver a compartir esta música con el Teatro Argentino y sus cuerpos y el maravilloso maestro André dos Santos. La verdad que es una alegría después de seis años que no cantaba en el teatro, volver a encontrarme con toda esta familia que es el Teatro Argentino de La Plata. Estoy muy contento. Esta es una obra maravillosa que es del año 1900. Aúna la humanidad con el arte y todo lo que esto conceba. El poder del arte, el poder transformador que tiene el arte en la vida del hombre. De alguna forma lo va contando con música a lo largo de la sinfonía y de repente al final de la música, cuando no alcanza más la música, llegan las palabras. Y ese es el rol que cumplimos con la mezzo-soprano, de poner un poco en palabras lo que se viene diciendo de otra forma a lo largo de la sinfonía. Es maravilloso cantar no solo en este idioma ruso, sino en este idioma romántico puro que nos propone Scriabin. Es una música que te envuelve y te transporta otro lado. Estoy contenta y muy ansiosa de empezar con estos conciertos, que son los primeros de una gran muestra del compositor Scriabin.